Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver cómo se repara el flex de encendido de este teléfono, un Samsung J510F. Si te fijas en el pulsador los dos extremos están con estaño, es porque ahí estaba mi falla. Es decir que ahí esos puntos deben tener continuidad con los dos contactos del otro extremo del flex. Y no tenía continuidad ningunos de los contactos. Por lo que precedía unir los dos puntos con sus respectivas pistas y el problema se resolvió. Mira el vídeo, para que te familiarices con este tipo de flex. A quien entre estos dos puntos debe existir continuidad. Si lo hay esa es tu falla. Este contacto es ground, o tierra. En estos dos puntos fue que uní las pistas. Este contacto tiene que tener continuidad con esta pista. La pista positiva. También conocida como, VCC. Cabe señalar que el pulsador así venía. Destrozado. Aquí en el punto del centro del pulsador debe tener continuidad con este contacto. Mira las imágenes. Como puedes ver el pulsador tiene los contactos internos. GND. Y VCC. Tierra y voltaje, respectivamente. GND. Y VCC. Tierra y voltaje, respectivamente. GND. Y VCC. Tierra y voltaje, respectivamente. Tenemos que raspar bien los contactos para que hagan buena conexión. Me disculpo por este fallo. Pero la batería del microscopio se estaba descargando. GND. Y VCC. Tierra y voltaje, respectivamente. 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 Tenemos que limpiar muy bien el pulsador, para colocarle su cañuelita, y la misma haga buen contacto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.